Ahora puedo tomar Budweiser tranquilo, Ricardo. Hemos vuelto, hemos vuelto Seguimos entonces con Gozá, se escribe Gozé, pero se pronuncia, se supone que es Gozá, con Z. En este caso es una cerveza colaborativa, con una cervecería que se llama Two Roads, que es de Islandia, me parece. Entonces por eso tiene ingredientes de Islandia. Mas, Aslanic, ahí dice. Mas. Mas, kelps, kelp, and sea salt. ¿Mas qué es? No sé lo que es mas. Ahí traigo. Por eso que... O sea, eso tiene que ver con el estilo de Gozá, eso se lo agregaron. Es un talento de los locos. Claro. El kelp, el kelp, no sé, estoy casi seguro que es como el cochayullo. Claro, el kelp, kelp son las algas marinas. Ya, perfecto. El cochayullo. El cochayullo, claro, algas marinas. Yo estoy viendo la página web de Evil Twin para ver si es que aparece o no. Ni siquiera aparece la cervecita. Yo la Evil Twin que he tomado, todas han sido espectaculares. No es un estilo que se consuma mucho, ¿cachai? Es específico para ciertas personas, para... O sea, claro, para la gente que se atreve a que sabe probar cosas como desconocidas y todo cuanto, ¿cachai? Perfecto. Pero bueno, para eso estamos aquí en Rosa Cero de Salas. Para conocerlo, exacto. Adelante y... Ese sonido es espectacular. Mira como va a sonar. El eco. La Gozá se supone que es un estilo alemán. Es también un estilo histórico que se había perdido. Debería ser una cerveza altamente carbonatada. De trigo. Y muy atenuada también. De trigo y se ve súper clara. Muy atenuada significa que... La levadura se comió todo el... Todos los azúcares que hubieron ahí en el mosto, ¿cachai? Y lo convirtió en alcohol. Por lo tanto, también al ser muy atenuada, también debería ser una cerveza muy seca. ¿cachai? Oh my God. Tiene caliente cosa. Tiene mucho esta cerveza aquí. Bueno, tiene que ser el Twin... Sí, son crack, son crack. Se supone que esta tiene... Bueno, sal porque el estilo es salado, ¿cachai? O sea, el estilo dice que tiene que ser muy carbonatada, que viene de la atenuación, altamente atenuada y también salada. Dice que también debería tener cilantro, que en este caso no se menciona y se siente... O sea, es una cosa. Es una cosa. O sea, es altamente reconocible por lo seca que es. Gasto ingente, o sea, es como... Es súper seco, está súper seca, ¿cachai? O sea, como súper carbonatada y se siente como seca la lengua, como que se te seca la lengua, ¿no? Sí, está espectacular. Y también está salada, ¿cachai? No sé lo que se siente, pero en aroma se siente como igual, media dulce, media extraña el... Sí, sí, es bien compleja. Aquí, bueno, dice... Estamos leyendo aquí la guía de estilo BJCP, que es el estilo 27 Estilos Históricos. Que también aquí estaba el Pre-Prohibition Lager. En Goza dice, bueno, una cerveza altamente carbonatada, Tarte. Tarte, no sé cómo se puede traducir Tarte, pero es como un limón, ¿cachai? Cuando uno prueba un limón, que es como... Ácido, ácido, ácido. Tarte, que para mí Tarte es cuando uno prueba algo y como que te pone en la cara así como... Así, ¿cachai? Es así, sí. Es así, ¿cachai? Frutosa de trigo, ¿cachai? Nail de trigo, con algo de cilantro y carácter salado. Bajo amargor, muy refrescante, con alta atenuación y... Bright flavors. O sea, el flavor como de... Seco, ¿no? Se siente... Claramente. Pero sabes que, por ejemplo, yo no puedo... No sé si tú puedes distinguir olores. Yo no puedo distinguir un acostado. Siento... 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 Algo ácido. ¿Pero sientes el kelp? El kelp... Lo siento... Lo siento... Lo siento... Lo siento el cochayuyo. No lo sentí. No. Yo sí lo siento... O sea, yo... Si tú... O sea, si uno lo quisiera buscar... Yo creo que está ahí. ¿Cachai? Anda... Que es como medio dulzón, ¿cachai? Así... Sí. Sí. Eso es lo único que huele. Eso es medio dulzón. Igual es como medio... Como pseudo medicinal. ¿O no? Es como... Mmm... Yo diría que no. Yo le siento... Como pseudo... Así como... Como si fuera un... Como hierba. Como jarabe. Sí, claro. Pero... Pero no el jarabe típico... Sino que el jarabe... Bueno, Javier Meister. No esa onda. Pero similar. Tiene poco gas. Sí. Ese es un tema... Interesante que... Debería estar como más... Carbonatal. ¿Cierto? Historia. Es un estilo... Asociado con Lipsch. Lipsch es una parte de Alemania. Lipsch es una ciudad de Alemania. Lipsch, claro. Alemania. Pero se originó... En la edad media... En la ciudad de... Gosslar. En Bélgica. En el río... Gossé. Hay un río que se llama Gossé. ¿Gosslar no es Bélgica? Gosslar. A ver. Está documentado de que... Estuvo en Lipsch... En el año 1740. O sea... Probablemente desde ese año... O sea... Hay un registro histórico... Documentado... De este estilo... En 1740. Que Lipsch... Se dice que... Tenía... 80... Dice... Gossahouses. O sea... Se le sería... Dormecería... Esta cerveza. En el año 1900. Y la producción declinó... Eh... Significadamente... Después de la Segunda Guerra Mundial... Obviamente... Y terminó por completo en 1966. O sea... Terminaron de hacer este estilo en 1966. Igual... 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 Igual la cerveza es como... Bien especial... O sea... Claro... Aquí dice que... Que la... Eh... La producción moderna... Fue revivida en los años 80... Pero la cerveza no está... Disponible... Fácilmente... O sea... No son muchos los que la hacen... Porque... Bueno... Aquí le hicimos todo un... Un repaso... Digamos... Mucho más técnico acerca del estilo... Sí... De qué debería ser... De cómo debería ser... Y fuimos comparando... Si es que esta cerveza... Realmente... Cúmplelo... Cumple con... Con esta descripción... De la guía estilo... Digamos... De PJCP... Y cumple con casi todo... Excepto... La apariencia... ¿Cierto? La apariencia... Y la... No... La cervecencia... Pero puede ser causante... Porque... Esta cerveza... Cuando fue hecha... A ver... El 16... 2016... Claro... Eso puede explicar un poco... El tema de que... Ya no está tan carbonatada... La cerveza... Pero... El sabor... Se mantiene bien... No es una cerveza... Que está mala... Por el tiempo... Claro... Y aquí da como... Como ejemplo comercial... Que uno lo toma... En un bajo paseo... Como ejemplo de estilo... Como referencia... Como referencia... La Anderson Valley... Goza... Que de hecho... Aquí se vendía... Birvana vendía... Esa cosa... De Anderson Valley... Y después... Dejó de venderla... Y... Y otras... Que... Tan... Alemán... Así que... Yo no sé pronunciar... No... Ni una gringa... No... La única gringa... La Anderson Valley... No... No... O sea... Es un estilo histórico... Que se dejó de hacer... Como dice acá... En el año 66... Y de ahí... No sé... En los 80... Empezaron a... Revivir el estilo... ¿Cachai? Y de ahí... Que lo están haciendo... Y acá en Chile... Bueno... Lo he hecho... No sé qué otra... Servicería... No sé qué... Knockout... Y Ergo... Siempre hacen como estilo... Ergo... Ah... Ergo... La que tomamos allá... En el Santa Filomena... ¿No? Claro... Knockout y Ergo... Siempre hacen como estilo... Distinto... Histórico... Tal cual... Entonces... Un estilo interesante... Súper refrescante... Súper de buen amigo... Histórico... Digamos... ¿Sabes qué falta? Falta un... Alguien que sea... Que sepa de maridaje... ¿Cachai? ¿Con qué se puede comer esto? ¿Cachai? Tomando y comiendo... Yo no me imaginaría con algo... O sea... Un pescado... Con algo dulce... Con algo dulce... Pero un pescado igual... Un pescado, claro... Un cevichito... Como para esconderle... El sabor a la... Para mí... Personalmente... El tema del maridaje... Es un tema así... Como bien... Personal... Subjetivo... Claro... Subjetivo... Porque depende... Mucho del gusto de cada uno... Pero siempre hay un... Hay un... ¿Cómo se llama...? Por ejemplo... Lo típico... Que se dice... Que la Ipa... Se debería marear... Con cosas como picantes... Por ejemplo... Dice... Comía hindú... Una Ipa... Que rico... Pero... Es porque se potencian... ¿Cachai? Los picantes... De la comida hindú... Con la Ipa... ¿Cachai? O no sé... El típico... La stout... Con los potres... Con los brownies... ¿Cachai? Pero... Uno perfectamente... A lo mejor alguien dice... Me gusta la stout... Con pescado... Claro... No, claro... No, claro... No, claro... Pero sí... Que para mí... Es como bien... Subjetivo... El tema... Del... Del... De la mariage... Exacto... Pueden haber recomendaciones... Pero finalmente... Cada uno... Se arma su propio... ¿Esta dónde la compraste? Echa... No recuerdo... La monpre... Había sido... En Beer Squad... Y yo... Bueno... Con eso cerramos entonces... Sí... Fue una buena cata... Me gustó... El episodio... De estilos históricos... Sí... Me gustó... Con hartos datos... Históricos... Sí... Harto... Arte historia... ¿Algo para cerrar? No... Para cerrar... Que... 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 Que haya... Que haya... Que haya... De cerveza... De estilos históricos... Me gustó... Que... Que muchas veces... No sé... Uno quizá... Prueba cerveza... Y a lo mejor... No... No va más allá... No sé... De ver un poco más... La historia detrás... ¿Cachai? Y... Porque realmente... Hay que saber... Ese estilo... Y cuáles son las... Características del estilo... ¿Cachai? O sea... Y por lo mismo... Eso por lo mismo... A mí personalmente... Me gusta harto de la cerveza... ¿Cachai? Porque... Hay harto estilo... Entonces... Todas tienen un cuento... Y todas tienen un cuento... Ahora puedo tomar Budweiser... Tranquilo... Ricardo... Espero que no... Espero que no... Que tome cerveza... Artesanal... Forever... Y ojalá nacional... Forever... Y de cerveza... De cervecerías... Independientes... Si... Solved legislation... Tde ster... El Kevin pero no... Que no... Iglesias... A más... Se truza... Fue muy... El keluar... Tres serviz...